Bienvenidos y la cocina vuelve a unirnos y hoy tengo para ustedes esta belleza que a nosotros los dominicanos nos encanta, la oyama. Esta me la regaló mi querida amiga Marisol Castillo. Y si ustedes creen que voy a hacer un puré o una sopa de oyama o unas habichuelas guisaditas con unas ahoyamitas picadas, se equivocaron. Hoy les tengo ñoquis de oyama. Yo no los voy a complicar a ustedes. Cero harina, cero huevos, cero complicaciones. Acechen. Y lo primero que vamos a hacer es partir esta oyama medio a medio, la vamos a pintar con aceite de oliva y va para el horno. Como algunos 40 minutos aproximadamente. Vamos al mambo. ¡Tarán! Y ahora vamos a destripar esta oyamita. Esas semillas no la boten, la pueden tostar con sal y se la comen de merienda riquísimo. Yo las voy a sembrar, ¿ok? Esta oyama está de todo, el final. Ya esto está listo. Ahora lo voy a pintar con aceite de oliva y un toquecito de sal. ¿Qué te comen? Me fue mucho. Pero qué seria, pero qué seria, Dios mío. De sal. Vamos al mambo. Las pongo en una bandeja para el horno 360 grados. Por algunos 40 minutos, pero la vamos chequeando. Y toda una buena pasta lleva una buena salsa. Y los ingredientes de la nuestra son cebolla, ajo, albahaca, orégano, sal, pimienta, queso rallado. Y el ingrediente secreto para esta salsa es salsa para pizza enlatada. Esta salsa ya viene lista. Me encanta por su practicidad. Perfecto, las amo, las peleo hasta lo último, pero para hacerle un upgrade, señores, yo las envenero. Les voy a poner una cebollita, un ajo, una albahaca, orégano, sal, pimienta. Hay que darle su toque. El que quiera lo hace, el que no, no se la ponga. Y le echele su salsa y listo. Vamos al mambo. Prendan su olla. Le ponemos un poquito, un toquecito de aceite. Salteamos un poquito la cebolla. Vamos con el ajo, orégano. Venga, las latas. Un toque de orégano. Puede ser en polvo o seco. Ay, qué rico huele. Rectificamos sal y pimienta. Como está hirviendo, apago mi fuego. Le voy a poner mis albahacas. Tapo. Y ahorita muero. Vamos a chequear. Venga. Hay que revisar siempre, lo dejo, a ver qué tal. Me da 40 minutos. Ya está. Ya está lista. Voy a esperar que se enfríe un poco, porque es difícil manipularla. No quiero más quemadura. Entonces, ¿cuándo se enfríe? Vamos a rayar con este tenedor por dentro. Ya mi ojama se enfrió. Puedo manipularla. Entonces, miren lo que estoy haciendo. Le estoy rayando con un tenedor, sacando la masa. Y esa masa la tomo en mis manos un poquito. O del tamaño que ustedes quieran hacer sus ñoquis. Lo divertido de esto es que pueden integrar a toda la familia para que ayuden a hacer sus ñoquis de ojama. Aplastados, redondos, bolitas, como quieran. Eso sí, las manos van a quedar amarillas, pero vale la pena. Ya tengo mis ñoquis listos. Ustedes lo hacen del tamaño que quieran encontrárselo en su planta. Presten atención a cómo vamos a armar estos ñoquis. Capa de salsa. Ñoquis. Para que no se nos desbaraten, lo colocamos. Así. Un poquito de queso. Más salsa. Y hacemos esto sucesivamente hasta coronarlos con queso. Y ahora muchos quesos. Orengalito, un toquecito. Mi ñoquis. Me encanta. Se fue, pa'l horno va. Ahí, que no se me quemen la pestaña, ma. Ahí, se fue. Esto huele es riquísimo, va pa' afuera ya. Ahí, qué hermoso, señores. Vean qué bello. Y lo mejor de esta receta, que no hay que fregar plato. Un verdecito, un poquito de perejil para decorar. Y el momento más esperado, el de la cuchara. Ay, que está muy lindo. No quiero romper. No quiero, de verdad. Uf. Señores. Qué aroma ha inundado esta cocina. Uf. Yo lo quiero con queso. ¿Lo puedo ver con la mano? Sí. Lo puedo ver con la mano. Mírenlo ahí. Tengo mi ñoqui, mi queso y mi salsa. Y eso va. Yo creo que estos son los platos, los que más me han gustado. Guau. Qué rico. Qué saludable, pero qué sabor. Está bienvenido. Está riquísimo. Está riquísimo. Señores, les invito a que lo hagan. Vale la pena. Yo sé que les va a encantar este plato, porque está de morir. De muerte lenta, como mucha gente me ha dicho. De muerte lenta. Me escriben y me mandan su foto. ¡Gracias! ¡Gracias!